Y miren amigos les quiero presentar este producto que es para hacer pequeñas reparaciones en los cielos Este se llama el Popcorn Texture y vamos a ver si es verdad que funciona o no Y antes de usarlo tenemos que agitarlo por al menos 2 a 5 minutos Y trae un pequeño seguro que viene laqueado Entonces le tenemos que dar hacia este lado para que se deslaquee y ya podamos usar el producto Antes de aplicarlo en el lugar donde vas a hacer la reparación Tienes que hacer unas pruebas para asegurarte que la textura funcione bien Y entonces les voy a mostrar el área donde lo vamos a usar Aquí el cielo estaba partido y solo le pusimos unos tornillos, le pusimos coaking Y en algunas partes donde el cielo se estaba cayendo la textura También le tratamos de arreglar con un poco de coaking y vamos a aplicar la textura En estos proyectos no me exigen gran calidad porque son propiedades de renta También esta reparación no estaba incluida Y lo estamos haciendo con la finalidad de hacer el video y probar el producto Estos productos yo los traté de usar hace unos años atrás Pero me di cuenta que el trabajo era de muy mala calidad Y quise intentarlo a ver si los productos han evolucionado Y tratan de imitar más la textura de los cielos Ya una vez terminado de usar tenemos que ponerlo hacia abajo Y le tenemos que dar hasta que salga el sucio Y cuando salga solo aire ya puede estar listo para que lo guardes y lo puedas reutilizar después Y después de dos días amigos aplicamos el primer y la pintura de cielos Este es el terminado para mí se ve como un 80% Que si yo recomiendo este producto la verdad no lo recomiendo Se me hace que es un producto que no imita la verdadera textura de la palomita de los cielos Entonces amigos yo les recomiendo siempre mejor usar un compresor Y comprar la bolsa de textura de 15 libras y aplicarlo con una máquina Eso sería la mejor opción